Cállate José y Josep Oye, me cago en tu puta raza Yo por supuesto voy a ir al equipo de Jose Siempre Yo y Josep, siempre Todos imbéciles en Josep Estará Pedrerol ahí Yo voy con Jose siempre ¿Por qué no pones Pedrerol versus Duro? No tiene gracia No engañéis a mi padre Eso Y mi padre, y mi padre Y el padre de mi padre Mi padre, Basilio Basilio G Basilio G Basilio G El siguiente equipo va a ser Basilio G Y contra no sé quién Pero Basilio G ahí va a estar Contra a quien de bueno Pedrerol versus Basilio G Ah, pues mira Pedrerol versus Basilio G contra Oh, oh, oh Y la fa... No Venga, no puede ganar el Josep Malditos bastardos A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ojo al Chofan Mira a Merlin Oh, muy bien Muy bien Muy bien Haces que tu novia parezca buena y todo Uuuuuhu I America ¡Hijo de puta! Lo vayas cabronazo, Joseph L Dakota Te voy a matar Vaya no te tengo De ocho a dos y media Todo el tiempo del mundo Para descarticarte Te puedes reir ahora, Jose, de ella Vamos a verlo ¡Ojo! Me voy por el otro lado que no ha pagado el peaje ¡Artista! ¡Artista! Tío, a lo mejor no lo ha visto Joder, si lo ha visto Es que no se me da bien ahí ¡Melin! 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 ¡No te la lees! ¡Hijo de puta! ¿Es esta mierda? Melin me golpea ¡Oh, Dios! ¡Coño, cuando se apaga esa! ¿Cómo? ¿Esa, tú le vas a ir a mí? No ¡No está toda raza! ¡Toma, hijos de puta, traidores de mierda! ¡Estáis en el equipo de mierda! Yo soy de Jose, no soy de Jose, no soy de Josep Padreo, ¿no? Todos los cabrones del bando de Josep moríos Josep, el destino lo ha quedado así El destino ha decidido que seas imbócil Sí, pero no más que tú Bueno, Bachelio G Mira, mira, los dos, van los dos y la pelota pa' atrás Bachelio G ¿Sabes quién para hablar tú, güey? Uy, la niña son tres veces pa' atrás Tú y tú una Vamos, Melin Hostia, agraos Ayer es ayer y hoy es hoy Y los dos juntos Y habéis tirado pa' atrás, los dos Ayer con J de Josep La madre que no maria Venga ¡De Melin! ¡Melin! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de J! ¡Melin! ¡Melin es Melin! Eh, mira, Merlin Quiero ser Capri, quiero ser Capri Déjame ser como Capri ¡Chis! Merlin Me odio a Merlin, eh por favor eh ala a la puta golazo 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 de Merlin 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 es lo mas malo que he visto ostia lo iba a decir nooo nooo mira mira como toma oh se rieron ay Merlin es como una mierda pero es malo como tío mira Merlin mira Merlin pero el otro se ha ido a medio campo haciendo la cloqueta yo tengo mas que chufas que ya es raro si no mas si no hago nada estoy aqui si ha dado el efecto chopas oh ay salvando los muebles daba por gol osea no se para las dos de antes se mete una y luego se come la otra se jajaja jajaja puto Merlin de los cojones sea un golazo pero 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 que veis esto ha pellao me ha pellao no ha pellao esto esto huele a 7-7 adios adios me ha robado el turbo jose o no lo he cogido a saber jose confiesa Merlin no he cogido cabrón es que ni te he visto cabrón soy un experto ya en el robo de turbos en el robo en general tambien tex ayer hizo lo mismo tex tex mex no el de los doritos nooo dorritos vale eh croqueta no te quitas Merlin ay dios no es que ahí no venga no 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 jose cabrón ay bonito espectáculo de colores ok y dimensión maldita danza cuesta apriar a nadie no joder no quiero sentir tocas tanto farlopo si me ha venido a la palabra claro si eres de badarona hijo de puta Berlín me cago en tus muertos en Berlín me cago en tu puta vida Berlín ojala te mueras de pero lo peor que si esta hijo de puta donde croquetas para te entrelevo la botulismo todo eh llega a levantar en dirección contraria hijo de puta Berlín de mierda macho una cosa es que jugamos con un bot y otra que el bot este de vuestro lado dos goles se ha metido ya eh dos bueno y a mi me ha parado uno ya pero se ha metido dos ya hijo de la gran puta de Berlín bueno bueno antes se ha metido uno Capri y luego tu otro cállate coño ufff que mi no me has dado cabrón ay Uy he hecho una Capri joder pues no iba tan mal lo que es que cállate Capri y y no ni o ni na joder parece Merlín damela no no me dolpes parece Merlín no te has hecho parece Capri por lo menos no es que lo de Merlín ya damela eh no se lo han hecho facil no 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 esta lo co-o ese hombre esta la cara eh yusep yusep me parece que da por al lado digo coño en una RA quizás yusep hemos ganado llusep yusep el silenvp en Berlín espero que os muráis todos entre terribles dolores y sufrimientos yo tambien no os merecéis nada mejor